Parecía que se quemaba todo el cuarto en el que estaba Muchos motos estaban fumando Botellas por donde quiera y bastante polvadera Yo una línea de Yola me estaba formando Escuchábamos corridos y para hacer nuestro ruido Se hizo en mi casa en las lomas Era con vista hacia el mar, la parranda va a durar Hay mujeres, botellas y bastante Yola Yo en el jacuzzi metido, con dos morras bien prendido Hay que disfrutar la vida Que lindas son las mujeres, gozo yo de sus placeres Se vive una vez y tienes que vivirla ¡Ay cabrona! Las morras ya andan bien locas Quieren ponerle a otra cosa Que le pongan a su modo Para eso se hizo este party Para que se haga un desmadre Pues les digo si quieren le pongan a todo Ahora quiero un cigarrón De la bota la mejor Porque quiero relajarme Ya que piden mis mujeres Que goce de sus placeres Pues si quieren aquí me tienen para darles Que chingos no la pasamos En el cuarto bien hundeados Ya que teníamos de todos Fueron noches loqueronas Con morras bien ponedoras Salucita les vuelvo a decir Y hasta el fondo Epa, 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 epa Música Gracias por ver el video